Este es Juan, Diego y Claudia. Juan fue a un concierto de un grupo nuevo. Le gustó mucho y se lo recomendó a Diego por Facebook. Diego, que confía en Juan, invitó a Claudia y a ambos también les gustó. Y cada uno se lo recomendó a sus amigos. Se creó una red y ahora el grupo, que es bueno, sigue tocando. Claudia leyó una nota en un blog y le pareció importante. Se lo compartió por redes a Juan y Juan a Diego y a todos sus amigos. Luego se sumaron a una marcha y a una petición de firmas. De la red se detonó un efecto y cambiaron las cosas. Hoy en día podemos opinar, comprar y elegir lo mejor basándonos en las recomendaciones de nuestra comunidad. Sin embargo, los medios, las agencias de publicidad y los gobiernos tratan de alterar este tipo de redes orgánicas usando bots, pagando influencers, publicando falsos reportajes e imponiendo notas para que te convenzas. ¿Recuerdas esa película de la que hablaron tanto y realmente era mala? ¿Has notado que algunos medios publican las mismas notas? Solo informan lo que ellos deciden que es importante, sin tomar en cuenta lo que realmente le interesa a la comunidad. En lo que sigue queremos crear el primer medio semántico y 3.0, que se base, gracias al análisis del Big Data, en lo que todos recomendamos, en lo que realmente nos interesa. ¿Te animas a ser nuestro cómplice? La línea editorial y la agenda la pondrás tú. ¡Súmate! Ahora nosotros somos los medios.